Sale jugando ahora la Academia de Merlo, pelotazo por la banda izquierda, atención, atención con Matías González que va a encarar la posición de así lo pasó, así la atención caía en el área, penal Penal, acaban de cobrar, parado frente a la pelota está Matías Coselli, brazos en jarra, mira la posición de Licha Mitre que aplaude Mira entonces la posición de Licha Mitre, van y remate, primeros minutos del partido, Coselli, gol de Argentino de Merlo 1 a 0, gana Argentino de Merlo, gol de Coselli bien pateado, eligió perfecto Licha Mitre pero no llegó, empieza mal la Ferrer, empieza con la pata izquierda Gana Argentino de Merlo, gana 1 a 0 y otra vez Pero ataja bien, o al menos en este partido, está respondiendo de muy buena manera, la Ferrer tiene que aprovechar este momento Atención, envío cerrado, que vamos ya de una pelota, es cargato Gol, 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 gol 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 De Lucas Escarnato Atención, que ataca ahora mismo, Cristian Medina con la pelota dominada entre los pies, levantó la cabeza Ya lo vio a Coseli, ya lo relojeó a Coseli, la tira larga pasó a Medina Lo desparramó a López, entra atrás, Coseli tiene el gol, gol Gol argentino de Merlo Lo perdió López A lo lejos, lo perdió López La tiró larga a Medina, lo perdió López Gol argentino de Merlo, bueno Ni nos dejaron concentrarnos Ni siquiera disfrutar el gol Flojo defensivamente los laterales de la Ferrer hoy 2 a 1 acá en argentino de Merlo Toca más para atrás para Hansen Hansen con la presión del Dibu Y también Escarnato zafó bien Y la viene tocando atención para la banda derecha Cortó bien Ríos Ríos que levanta la cabeza dentro del área grande Pasó bien Ríos, levanta la cabeza y está Pasa atrás y está Gol Pintos Gol 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 Del Deportivo López Correr Y ojo que acá el Afe lo puede perder en esta Atención para que vaya Concelia Apareció solo Salvador Va a enfrentar al arquero Enfrentó a López Lo plantó a López Salvador Si lo hace va a hacer un golazo penal Penal entonces Lo tocó Caferata la pasada Penal para argentino de Merlo Va a hacer Sobaez Va a levantar la pelota Baez Gol Del argentino de Merlo 3 a 2 Gana la academia de Merlo La academia del norte de Merlo Otra vez Adivinó bien Adivinó bien Lissandro Mientre Pero no llegó la pelota Va a caer la pelota al área Seguramente alguna que otra jugada Doble pero nada más La juega Benítez corta Para Godoy Godoy que va a levantar el centro Lale Atención está completamente habilitado López el cabezazo Gol 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 Y gol Y gol Y gol Y gol De Santiago López Gracias.